Saludos, el día de hoy hablaremos del por qué Fuguki sería el mejor reemplazo para Mike Mask en el puesto 1 de la clase A. Si nos damos cuenta el mayor talento de Fuguki en One Push Man no es ser heroína, Fuguki puede no ser la más fuerte o ni siquiera estar en el top 10 de los más fuertes, pero tampoco es un inútil. En el capítulo 181 nos demuestra que su talento no solo reside en el campo de batalla, ser un héroe en One Push Man no solo trata de tener superpoderes y poder luchar contra villanos, también requiere habilidades en varias áreas como liderazgo y mando, ya que los héroes suelen trabajar en equipo y tienen que coordinar sus esfuerzos. Mientras algunos héroes sobresalen en el combate, otros pueden descubrir que su verdadero talento se encuentra en un área diferente, uno de esos personajes es sin duda Fuguki, quien no solo ha demostrado ser un gran líder administrando su equipo, sino que quien ayudó en gran manera a organizar a los héroes para hacerle frente a la asociación de monstruos. Y más reciente a pesar de su falta de destreza física, Fuguki demostró que su mayor talento parece estar en otra parte, mostrando una gran actitud para organizar a su equipo y garantizar su seguridad y éxito. Pero este talento se extiende mucho más allá de su propio equipo, ya que Fuguki también ha podido manipular y negociar con otros para promover sus propios objetivos. El enfrentamiento de Saitama y Tatsumaki ha causado un gran alboroto en el mundo de One Push Man, creando una gran devastación, causando grandes terremotos y mucha destrucción. Lo único bueno fue que tanto Saitama como Tatsumaki se mantuvieron lo suficientemente razonables como para no lastimar a ninguna persona inocente, incluso manteniendo a una familia segura mientras esta se dirigía a la nueva sede de la asociación de Herbes. No obstante los daños acumulados, sin duda deberían haber causado grandes problemas para esta chiquitina y el calvo con capa. Y ahí es donde entra a jugar el gran papel de Fuguki, quien a diferencia de su hermana temperamental, ella es más consciente de las consecuencias de su alboroto. E inmediatamente se pone a trabajar y le pide a sus subordinados que ingresen al sistema de la asociación de Herbes y encuentren información confidencial, para luego usar esta información para chantajear a su superior en la asociación. Como resultado se dan cuenta que todos los daños se pueden atribuir a los que Aiyin amenaza a nivel demonio, llegando así a un trato con los directivos de la asociación de Herbes. Esto no solo saca a Tatsumaki el apuro, sino que incluso recibe el crédito por deshacerse de todos estos monstruos. La capacidad de Fuguki para manejar esta situación con la asociación de Herbes demuestra un gran potencial como gerente y líder de esta misma asociación de Herbes. Su agudo pensamiento estratégico y sus habilidades para tomar decisiones rápidas le permitieron mitigar el daño causado por la pelea entre Saitami y Tatsumaki. Además en el campo de batalla, aunque su aporte como fuerza de ataque no fue muy importante, sin duda tuvo una contribución muy sobresaliente orientando a los Herbes, incluso a los más experimentados como el Silver Fang. Fuguki también es alguien que se preocupa mucho por mantener y mejorar su imagen y la de su equipo constantemente, alguien con una gran estética y esfuerzo por lucir siempre bien, por lo que todo este conjunto de cualidades la hacen la mejor candidata a reemplazar a Mike Musk en su puesto del héroe número uno de la clase A, además de encargarse de ayudar a mantener la buena imagen de esta organización en un futuro cercano. Quienes siguen el webcomic entenderán con más facilidad del porqué afirmó que Fuguki podría ser quien más se merece ocupar este lugar de a Mike Musk, pero eso no es mi opinión, ustedes que opinan al respecto. No olvides dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios, sin más que decir, hasta la próxima.